¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar principalmente prendas que llegan hasta la 3 o 4XL, o sea que muchas estaréis contentas porque hoy sí que va a haber surtido detalles. Os enseñaré también alguna chaquetita nueva, pantalón también así muy chulo, modernito, como un poquito encerado, en fin, varias cosas con sus bolsitos y sus pañuelos. Como siempre muchas gracias a todas las que estáis por aquí, que ya veo que sois unas cuantas y os hablo desde Barcelona, soy Nuria y si algo os gusta del vídeo podéis hacernos captura de pantalla y nos enviáis lo que os gusta y nos enviáis también vuestras medidas de pecho, cintura y cadera para que así calculemos qué talla os iría mejor. Y si queréis venir a vernos, pues línea de metro azul, bajáis en Horta y estamos muy cerquita, delante del kiosco, como saliendo de la plaza de Ibiza. Luego os dejo dirección y todas las cosas que necesitéis. Pues vamos a empezar. A ver, vestidito, de licra fría, cuello así pico, en la mano tengo la 4XL, ¿vale? Es completo, ¿vale? Es grande, es como una 54 generosa. ¿Qué más? Sale 56,90 y yo diría que empiezan en la L, o sea, están desde la L hasta la 4. Entonces, para encima, que muchas me estáis pidiendo chaquetas, chalecos, así que disimulen un poquito, este sería uno que es de punto así también muy finito, que os irá bien también con alguna camisa y demás, pero encima del vestido ahora os lo enseñaré y queda muy mono. He cogido un poco unas cuantas prendas que no tienen precio, ¿vale? Ahora lo haremos a la tarde. Si a alguien le gusta, luego os lo confirmamos, porque si me esperaba ya mañana, ya luego se nos va pasando el tiempo y no hago el vídeo. Veo a Librada, veo a Conchi, veo mucha gente. Pues bueno, muchas gracias por estar todas por aquí. Vale, pues el chalequito se lo vamos a poner al vestido para que veáis que si no os gusta ir aquello a cuerpo, cuerpo, con un vestido según qué talla, el chalequito queda bien porque queda suelto, disimula un poquito y si luego tenéis calor os lo quitáis, ¿eh? Que cada una tiene lo que tiene. Pero bueno, si os apetece más ir así, pues también queda muy mono. Vale, pues eso, el chaleco no os digo precio, pero luego a la tarde lo haremos y ya os lo podemos vestir. Entonces, le complementaría, por ejemplo, con este collarcito, a ver si tengo, para que veáis, le pongo un fondo clarito, que es de piezas así doradito, este sale 12,90. ¡Olga! Aún no te había visto, ¿qué tal? Después del verano no te he visto. Bueno, pues eso, podría collar así doradito como, no sé, son cosas mías, pero como esto hace rectangulitos y demás, el estampado que es así como muy vintage, pues le he puesto también el collarcito así que también haga como formas así más cuadraditas, rectangulares. Luego, le añadiría este pañuelito, que es de los de seda y algodón, que siempre os digo, se ponen solos porque son cortados al bies, los rizáis un poquito y ya os quedan así, ya no sabéis de marear, para las que no os gusta hacer nudos y demás. Entonces, de este pañuelo han llegado un montón de colores, también intentaremos hacer fotos para que los veáis, los veáis, pero sí que hay granates, azules, verdes, gama de verde kaki, de verde más oliva y así, ¿vale? Ya nos va quedando el conjuntito, así. Y luego le añadiría este bolso, que es de los que se pueden llevar así, así, o lo podéis colgar cruzado porque lleva el enganche para llevar cruzado, sale 18,90, tiene el bolsillito aquí de seguridad y luego tiene, pues, algún bolsito así lateral y tiene bastante capacidad. Para las que lleváis la botellita de agua y eso, cabe. Y como lo que os decía, lleva la correa larga, pues, si lo queréis hacer más largo. Entonces, el conjuntito nos quedaría tal que así, ¿vale? A base de marrón, negro y tonos feliz. Luego, si en casa vosotras tenéis bolsito negro, por ejemplo, o más cámelo, así, ningún problema, os va a quedar bien también. Hola, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, este sería otro, también, hasta la talla 4XL, este sería de otra marca, sale 56,90, también cuello en pico y evasé, y en tono verde, que lo encuentro muy mono. Las pantallas, sé que cambian los colores, a veces me viene ispecito vestido en azul y resulta que son en verde. Es un poco rollo esto, no sé si es por la luz o el tipo de pantalla. Luego, otra chaqueta, de las que no tenemos el precio, pero yo calculo que serán unos 30 y algo, ¿vale? Es sin forro, ¿vale? Llega hasta la XXL, que vendrá a ser una 50 más o menos, y el material es muy suave. Se lavan en casa, ¿eh? Aunque las veáis así como aspecto un poquito delicado, se lavan muy bien en casa. Entonces, podría ser, hasta la talla 2XL, podríais ir teniendo un conjuntito así. De la 2XL para arriba no tendríamos la chaqueta porque no la hacen. Luego, le pondría al vestidito, un pañuelo, que también han llegado un montón de colores, de este así, ¿vale? Para que le dé un poco de vidilla, que no sea tan caque oscuro. Este es de los de 4,50, que son así bastante grandecitos, y ya os digo, hay un montón, yo diría que hay más de 15 colores de este pañuelo. Y luego le añadiría un bolsito, que nos ha llevado nuevo esta semana, que sería este, me lo pongo para que veáis la medida. Me veo que me queda muy bueno con lo que llevo. Y lleva un bolsillo aquí, otro aquí, y el grande. Y aparte, el de atrás, de seguridad. Y este sale 18, y también es un tamaño como medio. ¡Nuria, ¿qué tal? Y Pepi, Pepi, ¿cuánto tiempo sin verte? No te veo ni por la calle. Bueno, espero que estés bien. Un besito, Pepi. Vale, sería así, el conjunto, y podríamos añadirle, si os gusta, la chaqueta. Que esta chaqueta luego también, con un pantalón, por ejemplo, negro, si tenéis, marrón, chocolate, gama de azules, también le va a quedar muy bonito al azul vaquero, así, hipotejado, también. Vale, otro vestidito. Ya os digo, hoy hay mucho vestido, que luego también va bien, si ahora os gustan, porque luego de cara, cuando vienen las cenas de Navidad, ya no hay tallas. Y ahora sí, de todos hemos traído tallaje completo. O sea, que ahora hay surtidito. Otro también muy bonito, que lo visteis la semana pasada en jersey, ahora ha llegado en vestido. Este sería una lanita muy fina, para las que estáis en sitios que hace más fresco, y sale 49,90. Es de NICT y llega hasta la 3XL. Vale, entonces, le vamos a poner algún conjuntillo así, para acabar de coordinar. Le pondría este collar, que sale a 12, vale, tiene así como varias vueltas, algunas piezas metálicas, otras tipo cristal, vale, queda así. Y después, el buf, que os ha encantado, que serían estos ochos, o buf, muchas, le llamáis así, también ocho, que quedan así. Y entonces, cuando un jersey o vestidito tiene el cuello redondo, si tenéis frío, hace efecto como cuello alto, con la ventaja de que si llegáis a algún sitio y os agobia el cuello, os lo podéis quitar. Quedaría así. El material es el mismo que el vestido, porque es el mismo fabricante, y él ya lo hace así preparadito, para que quede como muy conjuntado. Y siempre le pedimos así, de todo lo que le cogemos, le pedimos los buf, para que haga conjuntos. Entonces, encima de este vestidito, os enseño otra vez esta chaqueta, que os ha encantado, que es así, con bolsillitos, que llega hasta la 3XL, y se hace, si no me equivoco, en cuatro colores, negro, arena, verde, como el pantalón que, bueno, la que tengo detrás, como el pantalón que llevo yo, verde, arena, y el camel también, y creo que ya está. Camel que parece marrón, ¿vale? Eso lo enseñé la semana pasada, pero si alguien quiere foto, le mandamos. Entonces, es una chaquetita con cremallera, no demasiado larga, de precio sale 62,90. Si la queréis, tiene su pantalón, que sería este, que es el que llevo yo, así con bolsillitos, súper cómodo, la verdad es que voy muy a gusto. Es una tentación, esto de probarse tantas cosas. Pero aún tengo que sacarlo del año pasado, por si acaso ya tengo verde, pues ya no me cojo. Pero la verdad es que voy muy a gusto. Entonces, yo lo decía para combinar así, con el vestido, porque al no ser muy larga, estas chaquetitas quedan muy monas. Y luego, si hace frío, frío, como no llevan forno ni nada, podéis llevar encima vuestro abriguito, parca, chaquetón, que os va a quedar bien. Pues esto sería otra familia, que ahora siempre enseñamos así por familias, para que os hagáis más la idea. Otro vestido, sería mismo modelo, pero tejido de licra fría, con este estampadito que es un verde oscurito, y lleva un pequeño triangulillo, que no sé si se distinguirá ahí, en lila, ¿vale? Esto, si queréis ver más cosas de esta marca, de la NICTE, que es hasta la 3XL, la semana pasada hicimos un post todo de esta casa, ¿vale? Y me falta subir fotos nuevas, pero bueno, lo que os decía, si me liaba a subirlas ya no hacía vídeo, así que... iremos subiendo fotos de los otros vestidos también. Este cuadracito sale a 15,90, es uno así que lleva, como varios cuadracitos, lleva unas bolitas, en tono plata. Bueno, veo muchos aplausos por ahí, de cosas que os gustan, ¡qué bien! Y corazoncines. Vale, le seguiría añadiendo el pañuelito este, que siempre se pone bien, pero para darle un poco de vidilla, como lleva el triangulito así en lila, me gusta ponerle el pañuelito que lleve más color. Sería este, así, que tiradito así por encima, también quedan bonos. El pañuelo es de 7,50. El vestido, os he dicho el precio este, 46,90. Ya no lo sé si lo he dicho o no. Y le añadiría la misma chaquetita en color verde, que le queda perfecta porque es de la misma marca, ¿vale? Que es la que luego llevaría pantalón si queréis. Pero las traemos sueltas, porque si solo necesitáis la chaqueta o el pantalón, pues se pueda comprar así, y no necesariamente todo traje. Nos quedaría el conjuntito así, y ahora le ponemos un bolso, que sería este, ¿vale? Que tiene este tamaño, me lo vuelvo a poner para que lo veáis. Es un tamaño medio, tirando ya más pequeñito, y de precio sale 17,90. Es de los que tienen tapa, que este ya os lo enseñé la semana pasada, tapa y cremallera. Incluso aquí lleva otro bolsito delante, por si queréis tener algo ahí más a mano. Y detrás lleva el de seguridad, el que está así, pegado más al cuerpo, cuando lo llevéis puesto. La familia nos quedaría así, familia de verdes, con su vestidito y su pañuelo. Muy chulo también esto. Vale. Y ahora, otra prenda. Bueno, no os he dicho que este, los de Nicte, este y este, estos dos, están desde la talla S. Que la talla S viene a ser una 36-38, ¿vale? Los otros no, los otros son más, solo tallas grandes, pero esto sí que está desde tallas pequeñitas. Vale. Ahora otra prenda, que también solo está más bien para tallas grandes. ¡Eva! ¿Qué tal? Sería esta, ¿vale? Que es cuello redondo, camiseta de base, que no marca, y tela así con mucha caída. ¿Vale? Esta sale a 34. Es de ámbito y están hasta la 4XL. Colores que tenemos ahora, creo que el negro está completo, Granate os lo voy a enseñar, y creo que va a estar también marrón, un marrón bastante bonito. ¿Vale? Todos los que hagan, los vamos a traer, porque esa camiseta siempre queda bien. Entonces, podéis combinar con la levita, que esta es un poquito más larga de lo habitual. No tiene el precio, no me acuerdo cuánto vale. Esta ya la habíamos tenido, 30 y pico también. No me acuerdo exacto, también os lo diré. Y hay colores. ¿Vale? Y nos queda el conjunto exacto, ¿vale? Del mismo color. Esto también queda muy bonito. Si tenéis en casa algún pantalón estampadito, blanco y negro, así, os puede solucionar bastante. Yo la he preparado a modo así de... de diferente en Granate, el conjunto. Mirad, este es el tono que os digo, que es como marrón, pero tira a color vino. La diferencia sería esta, ¿vale? Este es más Granate rojizo y este tira más como a vino. A ver si tenemos suerte de alguna marcada. No, este tampoco. Bueno, ya os lo digo. Si os interesa, vamos a mirar la última, tampoco. Bueno, si lo queréis saber, ya os digo, luego nos lo preguntáis que os lo diremos. A veces no contestamos al momento porque por la mañana es cuando tengo ayudanta para lo de la tienda online y a la tarde a veces no puedo contestar al móvil, pero al día siguiente ya os contestamos. Vamos a hacerle conjunto a esta, que sería la Granate. La voy a combinar con el collar que os he enseñado antes en negro para que veáis cómo es en tono marrón, ¿vale? El que lleva pizocitas de metal y como imitación a cristal que sale a 12 y vamos a poner Granate con marrón como una combinación un poco diferente. También para daros ideas por si tenéis algo por casa. Entonces, le vamos a añadir este bolsito, ¿vale? Que es una medida muy buena, si no me equivoco, este está sin marcar, pero yo creo que este va a salir 14, 90, 15, por ahí saldrá. Y han venido colores que os haremos fotos. Es un bolsito de estos pequeñito que tiene bastantes departamentos pero no es para ir muy cargada, ¿vale? O para salir o cuando llevéis bolsito y tote bag. Aquí ya vamos teniendo dos cosas de la misma gama, la parte de arriba y con el collarcito en marrón lo que haremos será ponerle este pantalón que os lo explico que sería también en color marrón que es un pantalón como si fuera, ¿veis? Yo creo que sí que se va a ver en el vídeo, es como si fuera engomado, ¿vale? Imita muy bien, es como un poquito satinado, eso quería decir, que es como que arregla un pelín más. Este está desde la talla L hasta la 2XL. Os voy a decir las medidas de este que de este sí que están. La L nos haría de cintura 100 y de cadera 114 y la 2XL de cintura 112 y de cadera 126. Contar que es elástico, ¿vale? Entonces, esto os quedará bien sobre todo si tenéis bastante barriguita y estómago porque lleva goma y luego tenéis la pierna un poco más fina porque queda así ajustadito de pierna. Entonces, mirad qué contraste más chulo que hace llevando el collar marrón, pantalón marrón y el conjunto de arriba así en gama de granates. El pantalón de precio sale 43 que este sí que lo tenemos hecho ya y de colores del pantalón lo tenéis en granate y en negro, ¿vale? Si queréis hacer la típica combinación de granate con negro que eso se tiene ya mucho en casa o cambiar el collar a granate o a negro ya también nos va a quedar bien. Pero bueno, me apetecía hacer algo así diferente que es muy chulo y si tenéis unas botitas marrones o así os va a quedar bien y cambiamos un poco de lo típico. Y ahora os voy a enseñar una parca que os va a gustar que no tenemos el precio todavía pero bueno, luego lo haremos y no han llegado muchas pero bueno, ya empezamos a tener este modelo de parca. La capucha no se quita, es para las que os gusta seguir más deportivas y demás. Está hasta la 3XL, lleva sus bolsillitos y demás y hace un pequeño cuadrillé y es como una especie de... yo lo veo tirando a gris verdoso o así que combina con bastante cosa. Aquí en la mano tengo la L, XL, 2XL, 3XL, ¿vale? Y el precio ya os digo, luego os lo miramos. Y ya por último os enseño el jerseycito este que llevo yo que estaría hasta la 3XL. Es muy agradable el punto, es muy suave, está entre camiseta, jersey y sudadera, ¿vale? va por ahí. Es un punto muy fino, lleva este estampadito así chiquitín. El más pequeño sería una S, yo llevo una M para que os hagáis la idea. El más pequeño haría 90 de pecho y 96 de cadera y el más grande haría 116 de pecho y 124 de cadera. Incluso creo que un poquito más, yo creo que la 3 hará un pelín más. Y bueno, es eso, muy blandito, muy cómodo, se está muy bien y es suave. Entonces, yo lo llevo puesto con verde que ya ves que queda muy mono, con vaqueros también va a quedar ideal y luego también hay este pantalón que ya os lo enseñé el otro día por si queréis ir más informal que es de punto modernito hasta la 3XL con goma y los bolsillitos así en el lado tipo cargo y demás. El pantalón sale 51,50 hasta la 3 y luego el jerseycito 46,90 ¿vale? Nos quedaría el conjunto así. La que quiera también tiene chaqueta de chándal este pantalón ¿vale? Y por hoy de ropa ya estamos quería haberles enseñado algo de oferta pero me he despistado no se me han olvidado así que en el vídeo del sábado intentad enseñar como doble de cosillas así que nos queden de oferta fina que tal para que así podéis aprovechar. Y nada ahora quería comentar ya a modo chachareo ¿eh? Ahora ya me pongo en modo chachareo que muchas gracias porque el otro día abrí el melón del tema del perdón de perdonarnos y demás y Paquita Romero me ha dicho un libro que ella se lo ha leído que le gusta mucho y como muchas me habéis preguntado ¿dónde podemos leer? ¿dónde podemos tal? Se llama Los pilares de la felicidad de Bernabé Tierno ¿vale? Por si le queréis echar una miradita esto en modo de respuestas a todo lo que las que varios me preguntabais así si yo sé de algún algún vídeo o algún otro libro donde podamos seguir hablando de ese tema o sea leyendo de este tema para aprender más ya os lo compartiré también y nada hoy quería también invitaros a el o sea el próximo día 26 miércoles 26 en la biblioteca de aquí en el barrio a las 6 y media presentaré junto a mis compis de aventura junto a Neus y a Ney y a Fefaré presentaremos nuestro librito que hemos hecho de poesía ya os lo han escrito yo lo he ilustrado y bueno aunque sea es en catalán ¿vale? pero me apetecía leeros una poesía aunque sé que me veis de otros sitios que no que no sois de aquí pero voy a intentar traducirla ¿vale? para que sepáis un poco pues eso el estilo el libro se titula Poesía Somos Andras que somos poesía ¿vale? y os voy a leer una para bueno pues para eso para amenizaros la tarde sería esta ¿vale? aquí tenéis el original a ver para que también sepáis ¿veis? se hace un original así en grande que está hecho con guas que a veces me preguntáis pues suelo hacerlo con guas lápices de color algo de acuarela lo que más me gusta el guas que cuando me preguntáis el guas es la témpera de nuestra época ¿vale? vea ¿qué tal? y entonces bueno este dibujito está inspirado en el verso que ahora os voy a leer ¿vale? lo leo en catalán y luego os lo traduzco sería el título a la tex sóc oliva blanca inquieta curiosa d'aterratge suau pantina'm les plomes encurra de no arrissar-les sigues suau mira parla pantina'm les plomes si del meu bec vols escoltar i ho sabràs tot en un vers tancat aterradem i de les plomes et faré coixí o sea yo la encuentro como así como muy dulce y ahora os la traduzco así por si pues eso para que también la entendáis las que os gusta todo esto pero pues eso pues habláis castellano soy oliva es como como una especie de búho como una lechuza ¿vale? soy eso soy como un búho blanca inquieta curiosa de aterrizaje suave pentina'm las plumas sería peiname las plumas yo lo tomo como acaríciame las plumas con cuidado de no arrisarlas es como de no despeinarlas ¿vale? con cuidado de no despeinarlas sé ten cuidado sé suave ¿no? mira habla pentina'm las plumas y otra vez si de mi si de mi pico vols escoltar ¿vale? pues yo entendería si de mi boca quieres oír y lo sabrás todo en un verso cerrado aterrizaremos y las plumas y las plumas te harán de almohada de cusí es como un cojín una almohada o sea que lo encuentro como muy tierno muy bonito me gusta hay muchos de bueno está también de fe tiene varios para no alargarme pues eso os invito si los queréis oír en directo ellas harán un retital y yo creo que va a ser muy bonito así que nada un besito muy fuerte como siempre gracias por estar ahí voy a saludar a hoy a Julia de Fonden Fargas que era clienta de mi madre y bueno ahora nos ha encontrado aquí también en Placevice también nos viene a ver a menudo y te mando un besito muy fuerte Julia y nada nos vamos viendo intentaré próximo vídeo si puede ser viernes sábado para enseñaros más cosas de laia sobre todo chaquetas que es lo que más nos pedís ahora chaquetas de entretien así que nada besito fuerte y hasta pronto chao adiós Vicky bye chao bye Gracias.